El presidente Nayib Bukele renunciará a la jefatura de Estado a finales de 2023 y designará a alguien que termine los últimos meses de su mandato, así lo aseguró el jefe de fracción del Partido Oficialista Nuevas Ideas, Cristian Guevara. A pesar de que la reelección inmediata está prohibida en la Constitución, la renuncia se daría por la reinterpretación de un artículo de la Carta Magna. Especialistas en el tema aseguran que la renuncia de Bukele sería un fraude a la Constitución, debido a que el artículo 156 de la misma también prohíbe la renuncia del presidente de la República, salvo causa grave debidamente comprobada que calificará la Asamblea Legislativa. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportaron la presencia de polvos del Sahara en El Salvador, especialmente en la capital del país. De acuerdo con la información oficial, los polvos ingresaron al territorio nacional desde el martes 11 de julio, algo que podría intensificar las temperaturas, por lo que recomiendan a la población mantenerse hidratados. A este fenómeno también se le suma la disminución de lluvias en el territorio a partir del sábado 15 de julio, debido a una canícula que es parte del fenómeno del niño que influenciará el invierno del 2023. ¿Qué significa la canícula? Básicamente es una disminución en la cantidad total de lluvia. Este fenómeno se podrá ver e irá terminando aproximadamente a mediados del mes de agosto. Nosotros estamos enlazados con el Ministerio de Agricultura y les estamos informando a ellos acerca de todos los cambios. Pero sí se vino informando desde el comienzo de año que íbamos a estar influenciados por el fenómeno del niño y las lluvias iban a ser mucho menores que el año pasado. Familiares de 14 jóvenes colombianos capturados en El Salvador bajo condiciones de régimen de excepción, realizaron un plantón frente a la Embajada del Salvador en Colombia para solicitar la liberación de sus parientes, al considerar que han sido detenidos de forma arbitraria. De acuerdo con los familiares de los detenidos, estos han sido tildados de pandilleros o delincuentes por su nacionalidad. Además de presionar a la Embajada salvadoreña, los denunciantes enviaron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que piden su colaboración para otorgar albergue a los que realicen la protesta hasta que tengan una respuesta sobre la situación jurídica de los privados de libertad. El Aeropuerto Internacional de El Salvador fue testigo del nacimiento de un bebé este miércoles 12 de julio. El parto fue catalogado como una emergencia por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. De acuerdo con CEPA, el nacimiento del bebé ocurrió a las 7.14 minutos de la mañana y tuvo lugar en el área de restaurantes cuando su madre María Antonieta Hernández, originaria de Sansutepeque, Cabañas, visitaba el lugar para despedir a un familiar. Posterior al parto, ambos fueron trasladados a un hospital cercano para realizar una evaluación médica, la cual determinó que se encontraban estables de salud.